Ahora sí estamos nuevamente aquí con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida y qué bien, mira, nos encontramos con la vieja Gloria, con Miguel y Josefina Ten que son de este elenco, pero a veces a ellos se les olvida y por eso se nos desaparecen, vuelven, pero están aquí con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, padre. Buenas noches, padre, contento siempre aquí con usted en nuestro programa, el programa de la familia. Qué bien, así es, el programa de la familia, como ustedes lo han dicho y precisamente hoy tenemos un programa hermosísimo que lo vamos a disfrutar y lo vamos a compartir con cada uno de ustedes, pero como siempre lo hacemos, vamos a empezar con la base primordial de nuestra vida cristiana y de la familia que es la palabra de Dios. Escuchemos al Señor. El Señor dijo, yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses rivales míos. No te harás imágenes, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrará ante ellos ni les dará culto porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen, pero actúo con lealtad por mil generaciones, cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciará el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque el Señor no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Guarda el día del sábado, santificándolo como el Señor, tu Dios, te ha mandado. Durante seis días trabajará y haz tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tus hijos, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el inmigrante que viva en tus ciudades, para que descanse como tú, el esclavo y la esclava. Recuerda que fuiste esclavo de Egipto, en Egipto, y que tú y que te sacó de allí el Señor, tu Dios, con mano fuerte, con brazo extendido, y eso te manda el Señor, tu Dios, guardar el día del sábado. Honra a tu padre y a tu madre como te mandó el Señor, así prolongará la vida y te irá bien en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, ni robarás, ni darás falto testimonio contra tu prójimo, ni pretenderás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás a su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni sus ano, ni nada que sea de él. Estos son los mandamientos que el Señor pronunció con voz potente ante toda la asamblea en la montaña desde el fuego y los nuburrones. Y sin añadir más, los grabó en dos tablas de piedra y me la entregó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya escuchamos cómo el Señor nos entrega a través de Moisés las normas, los mandamientos, lo que Él quiere que vivamos para agradarle a Él y para salvarnos. Ustedes saben que a veces hay gente que piensa que los mandamientos, que las normas son límites, imposiciones que pone Dios o que ponen los demás, que ponen los diputados y senadores o el gobierno, pero los mandamientos y las normas son para regular la vida del ser humano. Y no podría haber una sociedad, ni la iglesia, ni ninguna institución que pueda vivir sin normas. Así es, así mismo es. Ni en la casa, ni en la institución. Imagínate un trabajo, una institución, una empresa sin normas. Que todo el mundo haga lo que quiera. Que llegue a la hora que quiera. Que no haya un horario que respetar, ni un horario de entrada ni de salida, ni unas instrucciones que seguir en el trabajo. Sería un caos. Sería un caos total. Igualmente, eso es lo que Dios quiere. Que nosotros vivamos sus normas para que vivamos como Él quiere, según su voluntad. Y para que nos salvemos y vivamos también en armonía con nuestros hermanos. Precisamente por eso, ¿por qué se pone este texto? ¿Cuál es el tema de hoy, Miguel? ¿Usted se acuerda? La importancia de las normas en la familia. Precisamente, la importancia de las normas en la familia. Y de esto vamos a hablar durante este programa. Y tenemos unos invitados especiales que ustedes van a ver dentro de un momento. Por eso, nos vamos a una brevísima pausa y volvemos con la importancia de las normas en la familia. Así es, como ya les habíamos indicado, estamos aquí, además de estos viejos amigos. No es porque ellos sean viejos, sino que nos conocemos hace mucho. Y que hace mucho, casi fundadores de este programa. Los TEN, Miguel y Josefina. Pero también estamos con Dilsi e Iván Rosario. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. Qué bueno. Buenas noches. Denle un saludo al público que nos está mirando. Saludo a todos los que nos están mirando. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones para todos. Mi nombre es Dilsi Rodríguez e Iván Rosario. Eso. Así se hace. Así es. Miren qué buena presentación. Vayan tomando todos los matrimonios. Vayan tomando esos tics que son buenos. Saludarse y su besito, ¿verdad? Aprovecharse de una vez. ¿Y quiénes son Dilsi e Iván Rosario? A ver, ¿quiénes son? ¿Dónde? ¿En qué parroquias se congregan? El movimiento y todo esto. Nosotros pertenecemos a la parroquia San Antonio María Claret. Tenemos 13 años de casado. Con tres hermosos tesoros. De nueve, ocho y tres años. Bueno, nosotros pertenecemos a Encuentro Católico para Novios. Hicimos nuestro retiro de Encuentro Católico en el 2007. Hace ya un poquito de tiempo. De ahí hemos obtenido muchas herramientas para lo que es lidiar con el matrimonio, el día a día del matrimonio y la forma de llevarlo y aumentar la comunicación que nos permitan fluir en el matrimonio. Como ya dijo, somos de la parroquia Claret, allá hacemos vida parroquial. Le mandamos un saludo a todas las personas de Claret y a todas las personas de Encuentro Católico para Novios y a nuestras dos comunidades que hemos sido coordinadores. Contigo a 160 y la recientica ahora, el fin de semana, 195. Para lo que usted vea que ha llovido bastante, nosotros somos el fin de semana 93. Wow. Ya vamos por el 196. Ha llovido un poquito. Wow. Sí. Hace unos días. Qué bien. Y qué hacen ustedes en la parroquia, qué se dedican allí en la parroquia. Nosotros, aparte de pertenecer a lo que es el encuentro, también pertenecemos al grupo de Maús y a otras comunidades, pero en la parroquia yo participo también en lo que es en la liturgia de la palabra. También nos encargamos de la parte de información. Claret es un centro de información para Encuentro Católico para Novios. Allá a las 9 de la mañana las parejas pueden ir y va a haber una parejita que le va a dar la información de cuándo debe ser el próximo retiro y va a dar todas las instrucciones del lugar. Porque es un prerequisito de Encuentro Católico para Novios, que reciba esa primera inducción de que ese encuentro y todo lo que van a poder vivir allá en este fin de semana. Qué bien. Cuánto nos alegra. Gracias. Y ya con unos cuantos, 13 años de casado, sí. Sacramentalmente. Sacramentalmente y 15 años. De haber hecho encuentro y 18 años de conocernos. Ay, mi madre. Toda una vida. Y tres hijos. Y tres hijos. Que han aprovechado el tiempo. Y tres frutos. Qué bueno. Nos alegra mucho. ¿Y qué, cómo ustedes viven este tema? Ustedes ven que estamos hablando de cómo es la importancia de las normas en la familia. ¿Cómo viven este tema? Denos su experiencia de cómo viven las normas allí o si no hay norma en esa casa. Cuéntenos algo. Bueno, gracias a Dios, Encuentro Católico para Novios y otros movimientos de la iglesia que trabajan el tema del matrimonio y las parejas como dinámica de pareja, suministran una serie de talleres que en comunidad se puede vivir. Y dentro de esos talleres hace mucho énfasis en la comunicación, hace mucho énfasis en las normas, en tratar entre la pareja de cómo van a llevar el matrimonio y cuáles reglas van a tomar como pareja. Para las normas es súper, súper importante el primer respeto de la pareja. Es decir, si nos ponemos de acuerdo y estamos corrigiendo al niño, todo lo que tiene que ver con pareja se ha dicho, si hacen una corrección al niño, uno no se puede contradecir. Lo principal, contradíganse, que ellos no se den cuenta. Entonces, hay una serie de talleres que nos presenta Encuentro Católico para Novios que nos ayudan a tomar notas para cuando lleguen los hijos. Nosotros hicimos encuentros y prácticamente nos casamos como a los tres años después de haber hecho encuentros. Y eso nos dio la ventaja de que ya la mayoría de parejas que hacíamos en comunidad ya se habían casado, ya habían tenido hijos, ya habían tenido una serie de situaciones que uno fue anotando. Exactamente, ahí cogimos los tíos. Qué bueno, qué bueno. Esa es la riqueza en realidad que nosotros vemos en esos talleres a lo que tú te refieres, al retiro, que hacen los diferentes movimientos. Y es precisamente esas pautas o esas normas que nos van a ayudar a mantener la convivencia, la armonía, la paz en nuestra familia, en nuestro hogar. Porque al final de cuentas lo que queremos es eso, vivir en armonía, tener una convivencia en armonía. ¿Y qué mejor ejemplo que el que ustedes están dando como padres? Es importantísimo que los padres sean los que primero respeten esas normas que han establecido. Y no esperar que el colegio venga y lo haga. Exactamente, para que los niños, para que nuestros hijos puedan ver testimonialmente cómo nosotros nos comportamos. Y que esas reglas que establecemos son de verdad, la vamos a cumplir, verdaderamente la vamos a cumplir para que ellos también puedan hacerlo. Así es. Algo importante que vi al iniciar el programa, que ustedes se dieron un beso. Y yo, bueno, ellos están comenzando con las normas. Y ese es el ejemplo que también lo decimos a ustedes, a mi pareja, que nos están viendo. De que sí, porque las normas abarcan todo, la familia, el país. Porque hay que aplicarla y saberla aplicarla. La norma es orden. Exactamente. Y si no hay orden en una casa, no hay nada. Por eso yo digo, padre, que este programa, en una hora quizás sea poco para el tema, porque me encanta, porque hay que poner norma, de verdad que sí. Pero no nos enfoquemos solamente en los niños. Vamos a enfocar también en los adultos, en nosotros, los padres, los esposos, las esposas. Si estamos nosotros también cumpliendo con la norma. Entonces, por eso es importante lo que ustedes dijeron con los diferentes movimientos, los diferentes temas que dan, de cómo nos enseñan a nosotros a ser diferentes. Porque no podemos vivir sin orden, sin cumplir las normas. Porque entonces va a ser un caos. Y usted se imagina nosotros con tres niños y varones. Y que no les llevemos un orden y no tengamos normas en la casa. Exacto. Sería... Cada quien hace lo que quiera. Exactamente. Y tienen unas edades que, aunque son pequeños todavía, pero van aprendiendo. No, con la sociedad actual y toda esta información y toda esta competencia a nivel de colegio, etcétera, etcétera. Para los padres es un reto. Es decir, tú pones una norma y lo primero que te dice el niño, tú y yo, pero fulanito del colegio. Dice, pero ellos no tienen, ellos no son, tu papá somos nosotros. Y las reglas las ponemos. Y el colegio dice, no puedes llevar juguetes, no puedes llevar teléfono. Y ahí vienen el can de muchachitos con teléfono, con juguetes. Y entonces los tuyos dicen, pero fulano lo lleva. Dice, bueno, yo no tengo que ver si lo lleva o no lo lleva. La norma es que nos dijeron que ustedes no podían y ustedes no lo van a llevar porque la norma es esa. Claro. Y esa parte sí es importante, de que aunque ellos sean la minoría, que cumplan las normas. Que las cumplan. Porque si nos llevamos de la generalidad, de que todo el mundo hace lo que le da la gana, por eso es que estamos como estamos. Por eso que está la sociedad como estamos. ¿Por qué el tránsito hoy en día está como está? Que no hay quien le meta mano a eso. Porque nadie respeta las reglas de tránsito. Nadie respeta las normas. Así es. Entonces dicen, faltan leyes. Existen cuantas leyes. Yo no sé cuantas, pero nadie las cumple. Entonces, nuestra responsabilidad como padres es esa. Inculcarle a nuestros hijos desde pequeñitos a que deben respetar y cumplir las normas establecidas. Todas las normas en todos los ámbitos espirituales, sociales, ambientales. Nosotros somos los responsables de eso. Así es. De que ellos las cumplan. Padre, yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando fuertemente por un país modelo. Porque uno va a otro país y dice, oye, pero aquí se cumplen las reglas, se cumplen las normas. Y uno ha visto eso. Pero yo creo que nuestro país, un país bendito, un país maravilloso, que yo amo, que quiero y que defiendo. Pero que también lucho y trabajo para que nosotros, dominicanos, cumplamos las normas que nos manden la ley. Porque es el buen vivir que tenemos que llevar a través de las normas que cuando se cumplen. Pero sí es bueno decir que este país es rico en normas. Eso sí. Este país es rico en normas. Así mismo es. Pocos países tienen tantas normas como los tiene este país. Ahora que se cumplan eso, eso es otro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo primero. Pero sí es bueno saber que las normas son para cumplirlas. Y ya, primero, los filósofos dicen, una sociedad sin normas no puede subsistir. Fíjense que Emile Durkheim, en el siglo XVIII, decía que las personas que pueden sobrevivir a la sociedad son los que cumplen las normas y por eso él va a introducir el tema de anomía, de aquellos que no viven, viven sin normas, anomía, anomos, sin normas, y no pueden sobrevivir porque el impulso vital solamente se le considera aquel que puede adaptarse a la sociedad y quién es el que puede adaptarse a la sociedad, el que cumple las normas. Claro. Porque por eso, sin normas, eso es imposible vivir. Ya sabemos, dicen los sociólogos, de hecho desde Aristóteles y lo cuarto antes de Cristo, el hombre es un ser social por naturaleza. Y para poder vivir en sociedad es indispensable las normas. Y como ya decía, no solo tenerlas, también cumplirlas. Cumplirlas y recordarlas. Exactamente. Me llega a la cabeza de que uno pone las normas y a veces se le van. Y nuestros niños, cuando yo voy manejando, que tomo el celular, papi, tú sabes que no puedes tomar el celular. No, no hay que dar uno a agachar, porque si te estoy dando el ejemplo, entonces tengo que cumplir. Otra norma que nosotros también hacemos es que en la mañana hacemos la oración y no turnamos. ¿A quién le toca hoy? Y siempre es el tema, no, te toca a ti, pero tenemos un orden. Y eso es muy bonito. Claro, claro. Eso es importantísimo. Sí, así las normas son orden. Pues vamos a recordarles que ustedes, después de esta sesión, la próxima sesión, deben llamarnos para compartir con nosotros sus experiencias de cómo se viven las normas en su familia y cuáles son los frutos de vivir. O no, las normas en la familia. Así es que nos vamos a una breve pausa y luego volvemos con la importancia de las normas en la familia. Ya ustedes ven, nosotros tuvimos que cumplir las normas aquí también. Estábamos, estábamos cherchando y dijo el director de cámara que venimos en tres, y hubo que venir, igual, para que ustedes vean. Todo el mundo tiene que cumplir normas, nosotros también. Queremos empezar este momento preguntándoles a ustedes cómo ustedes viven este tema en su familia, si allí, cuáles normas hay en su familia con sus hijos, y si se cumplen, si no se cumplen, cuáles son los resultados de el cumplir o no las normas allí en su familia, sus experiencias. Bueno, como tenemos niños pequeños de nueve y ocho años, ustedes saben que el principal problema son las tareas. Las tareas, las quejas del colegio, que el niño hizo esto, que el niño hizo lo otro, y uno comienza a quitarle cosas. Mira, la profesora me contó esto, no tiene televisión por esta tarde. Pero ya a los niños están que le da par de dos. Tiene uno que subir la apuesta. A los que hemos llegado a ser sensibles cuando tú le llegas a la tablet, estás sin tablet, ahí piden cacao a los muchachos. Ahí piden cacao y bueno, ahí con la tablet, cuando ya tú le llegaste ahí, a los dos minutos, papi, ¿me puedes usar? Mira, yo hice tal cosa, yo terminé la tarea. Entonces yo le digo, háblate con tu mamá. Entonces ahí la mamá lo chancea para ser un poquito flexible en ese sentido. Y tenemos esa dinámica. Cuando ella es que pone el castigo, me lo manda a mí para yo suavizar un poquito el asunto y entonces flojar. No, y otra cosa, que cuando Iván pone el castigo, o cuando Iván le pone alguna tarea a ellos, yo no le reputo, yo no le digo, di que no. Di que no, no, vayan de su papá. Yo le digo, tienen que cumplirla porque su papá se la puso. Entonces hay que tener la responsabilidad de que se cumpla la norma. La firmeza. Exacto, la firmeza de eso. Una de las normas también que nosotros utilizamos son con las cosas de la casa. Por ejemplo, como la hora de dormir, que es muy importante, para ellos poder conciliar su sueño y al otro día poder levantarse para ir al colegio, que es bastante temprano que se tienen que levantar. Y eso no se negocia. Cuando a las ocho y media llega esa hora, ahí tiene que estar todo el mundo acostado. No es que vengan a buscar agua, no, acostado. El levantarse también, igual, ya a las cinco y media los pobrecitos tienen que levantarse para que podamos llegar a nuestro destino cada uno. Y eso es lo importante. Lo importante es hablarle, claro, con amor, pero con firmeza. De que ellos sepan de que cada cosa lleva su orden y que cada cosa es en el tiempo. Y que no debe ser... Si yo quiero. Si tú quieres, no. Tiene que ser porque ya está establecido y eso es lo que va. Eso es lo que va. Y los muchachos de ahora te lo reclaman porque cuando tú mismo te sales de un chin de la norma que tú pusiste, te lo recuerdan, pero al instante. Es buena vez. Al instante. Yo pienso que nosotros, los padres de esta generación, vamos a decirle así, tenemos que irnos adaptando a lo que se está viviendo actualmente. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, como tú decías, Iván, cuando tu papá o tu mamá te daban una instrucción o te establecían una norma, tú la cumplías sin rechistar nada. O sea, tú obedecías y tú ni preguntabas, pero ahora no. Entonces, tenemos que prepararnos como padres para poder explicarle, como tú también decías, con amor, con amor, pero con firmeza de por qué se debe hacer tal o cual cosa y que ellos puedan ver el resultado. ¿Cuál es el fruto positivo de esas normas que ustedes le están imponiendo? No, y que no solamente porque su compañerito no tiene norma, no. Yo no tengo, yo tengo que, tú tienes que llevarte de lo que decimos nosotros porque nosotros somos tus padres. Y si ellos no la tienen, entonces, ¿verdad? Tú le puedes decir con amor a ellos, pero tú no puedes ir a poner en la casa de otro niño lo que se vaya a hacer. Claro que no, porque ellos le refutan mucho eso a uno, ¿no? Sí, por fulano. Porque mi amiguito hace tal cosa. O sea, porque fulano se va a tirar del puente, entonces tira del puente. No, yo creo que influye un poco la forma en cómo nosotros podemos trabajar esa parte con los niños. Usted habló ahorita de la tabla, de la tabla, y es cierto, el niño, tú le dices, toma, ya se queda tranquilo porque es lo que le gusta. Pero quizás si está en un momento que tiene que hacer la tarea, entonces también hay que saberle decir, mira, mi hijo, esto es importante, pero también te voy a dar la tabla porque también te gusta, pero en este momento vamos a hacer lo que nos corresponde. Y de ahí comienzan a aplicarse las normas. Eso sería como una negociación. Más o menos. Bien. Tú le pones el nombre más o menos que tú entiendas, pero yo creo que hay muchos niños que son un poquito violentos y los padres muchas veces, yo te lo digo porque nos hemos encontrado en diferentes retiros con estos casos, y le decimos a los padres, por favor, también involúcrate, dedícale tiempo, porque tú sales a las 6 de la mañana, llegas a las 7, quizás no lo ves o no compartes con él, y él te está esperando. Y quizás sea eso que le hace falta. Así es, así es. Eso es muy importante. Es bueno saber que el resultado de la vivencia de las normas en la familia no siempre se ve de modo inmediato, pero sí a largo plazo se ve. Sí. Sobre todo cuando crecen los niños que ya son profesionales, que tú te das cuenta ya con el éxito o no que tengan en su vida matrimonial futura, también en su vida laboral, eso tú te das cuenta de la importancia de tú haberles inculcado las normas y de ellos haber cumplido las normas. Vamos a irnos ahora a las casas. Vamos a ver. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono 809-685-4100 que van a poner en su pantalla y comunicarse con nosotros. cuáles normas hay en tu familia, cuál es la importancia de vivir las normas, si se cumplen o no, y cuáles son los resultados. Vamos a ver, nos pueden llamar y preguntarles también a Dilsey e Iván, también a Miguel y a Josefina, un servidor, y también comunicarnos sus experiencias. es 809-685-4100, ya de los que nos siguen a través de Televida o también los que nos escuchan a través de Vida.105.3 FM. Es importantísimo que yo habría que analizar por qué será que la gente no le gusta cumplir las normas y ven las normas como un castigo. Se revelan, se revelan. Se revelan ante las normas. ¿Por qué será? Yo creo que a ellos les gusta cumplirlas, pero en otro país, porque cuando un dominicano va a otro país, anda derechito. Si es 65 que debe andar, anda 65, no se mete así. Para que lo sepa. O sea, que todo funciona correctamente. Pero a ver, contésteme, ¿por qué será que la gente no le gusta cumplir las normas? Yo creo que el calor de aquí, del país, que no lo deja, porque el mismo dominicano te lo pones en Estados Unidos y anda derechito, no se ve rojo, no se mete adelante en el elevado a un vehículo. Yo me quedé pensando, padre, en lo que usted dijo hace un ratito, de que el fruto positivo de las normas no se visualiza inmediatamente. Ok, vamos a hablar de eso después de esta llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Es su amiga María. María Altagracia. ¿Qué tal? Cuéntenos. Bueno, una alegría de escucharle y aprender, uno siempre aprende muchas cosas de ese hermoso programa. Bueno, en mi familia, puedo decir, lo primero, en medio de todas las cosas, el temor de Dios, el amor a Dios y a la Virgen María, y luego al Santo Rosario. Amén. Y de ahí todo, usted sabe, en medio de inculcar que es lo primerito, la fe. Ajá. Y ese amor siempre a esa madre que nos cuide, nos protege. ¿Y les da trabajo a ustedes, les da trabajo inculcar esas normas a sus hijos, o ustedes ven que ellos las cumplen sin dificultad de la oración, de los sacramentos, allí en la familia? Porque cuando yo estaba pequeñito, hace unos días ya, miren, de mi casa no salía nadie sin rezar el rosario. Nosotros botezábamos, nos parábamos a tomar agua, pero había que rezar el rosario. Usted puede salir, pero después que rezaba el rosario. ¿Qué tal les hace fácil a ustedes inculcar esas normas cristianas? Se fue María, ok. Pues ya ven, esas también son normas. Como ustedes decían, Dilsey e Iván, pues la oración. Aquí en esta casa se reza a tal hora, o al levantarse, al acostarse, o en tal momento. Aquí en esta casa vamos a la iglesia los domingos, a tal hora vamos en familia, o usted debe ir a la misa. En esta casa hay que ir al catecismo. También son normas cristianas y de fe que se deben poner en la familia. Porque eso es lo que les va a ayudar a inculcar esa fe y a que se mantenga la fe en la familia y que cuando ellos crezcan ya puedan bien elegir. Porque si no se les inculca cuando pequeños, ya después de grandes es muy difícil. Padre, ahí yo voy a decirle con respecto a esta parte de la familia. Tenemos otra llamadita, perdón, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Su nombre y desde dónde nos llama. Le llamo desde los Mina. Los Mina. Sí, yo soy Doris Fermín. Doris Fermín, qué bien, cuéntenos. Sí, yo quiero decirle a todos los padres y madres de la familia que no importa que el padre no esté. Yo crié a mis tres hijos y estoy criando dos nietos. Y todos son personas de buen fe, de buen vivir. Y mis tres hijos son ya profesionales. Y son mi orgullo, mi amor, porque desde chiquito le inculqué el respeto a todo el mundo. Es decir siempre la verdad, respetar las reglas y amar mucho a la Santísima Virgen porque fue ella que me ayudó a crearlo. Buenas noches. Excelente. Buenas noches. Gracias, Doris. Qué bueno. Miren qué excelente. Como Doris dice, a pesar de que no estaba el padre, ojalá que la familia esté completa, constituida con padre, madre e hijos. Pero aún uno de los dos falte, pues debe inculcárseles las normas y fíjense, les inculqué el respeto. Pues eso debe inculcarse en una familia el respeto entre sí, a los mayores, a sus padres y a las demás personas también. Bien, ya casi no se hace en mi campo. Nosotros teníamos que besarle la mano tío a todos los mayores. Déjese la mano tío a todo el mundo, aunque no fuera tío. No importa. Pero eso uno creció con un respeto a los demás, un respeto a las personas mayores y siempre dispuestos a ayudar a las personas mayores. Esas son normas que se inculcan desde pequeños en el hogar. Cuando eso no sucede después, a ti no te importa que el otro. Entonces eso es importante. Y también la femenina en Comodores dice, el amor y la veneración a la Santísima Virgen, todo esto nos ayuda. Y otra cosa, padre, que cuando el niño o la persona no crece con un orden, ya cuando va a otro país, a otro sitio, al no tener orden, no va a seguir haciendo las cosas adecuadas, sino va a andar libre. Entonces sí se necesita tener orden desde que uno nace hasta que uno… Dice que tres días después de muerto, todavía hay que cumplir. Todavía hay que cumplir. Todavía hay que cumplir. Ah, güey. Eso no nos lo despinta nadie. Y que dentro de las normas vienen incluidos los valores que como padres tenemos que inculcarle a nuestros hijos desde pequeños. Como bien decía Doris, el respeto es primordial para que podamos mantener la armonía, la convivencia, el amor, la solidaridad, que te afecte lo que le pasa a tu hermano, que tú puedas identificarte, sentir empatía por lo que le pasa al otro. Todos esos son valores que lo hemos ido perdiendo, pero que están ahí, que tenemos que rescatarlos e inculcárselos de nuevo a nuestros hijos para que no pasemos por lo que ahora mismo estamos pasando. Bueno. Eso es muy importante. Justamente me sonó. Tenemos otra llamadita, perdón, Iván. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Franny Urbae, de aquí de Santo Domingo. Qué bien, Fran. Cuéntenos. Nada, viendo el programa, muy educativo, muy alegre sobre todo. Sí. Y es como dicen las jóvenes, las panelistas, la familia es algo interesante y muy bondadoso que nos da el Señor. Cada familia tiene sus normas, sus principios y en base a normas debemos estar seguros que si trazamos las normas y se cumplen, vamos a tener hijos con futuros, hijos saliosos. Así es. Que si mañana no nos va a dar tormento. Yo lo digo en el caso mío, tengo dos hijas y hay una que es gracias en el médico y la otra está terminando la carrera de mercaderos. Pero ha sido un beneficio enorme, tanto de mi esposa como de un servidor. Y hemos trazado muchas normas y nos ha dado muchos resultados. Así que les sigo bendiciendo y feliz noche. Amén. Gracias Urbae. Qué bien. Es así, ya ustedes ven, son resultados que obtenemos de cumplir las normas. Pero yo quisiera preguntarles, tanto a ustedes que nos están siguiendo como aquí al elenco, ¿cuáles son los resultados que obtenemos cuando no se cumplen las normas? Ah, bueno. ¿Cuáles son? Yo iba a poner un ejemplo de cuáles resultados se logran cuando sí se cumplen. Ah, pues ponga ese primero. Justamente, este domingo pasado estábamos en la misa de intercesión del 196º retiro de Encuentro Católico para Novio. Salimos una mañana calurosa, la parroquia donde estaba no tenía aire, y había un helado bon en la esquina. Pues entramos al helado bon a brindarle un helado a los niños y aparece una persona afuera pidiendo. Y el segundo de los hijos de nosotros nos dice, papi, yo les voy a dar mi helado. Wow. No, David, yo les voy a comprar uno. Compramos el helado, pasamos, y él se lo entregó. Qué lindo. Wow. Qué lindo. Miren qué bonito. El desprendimiento. La solidaridad. Y hasta que él no vio que Iván fue y le llevó ese helado. Nos fuimos los dos. Exacto, él no estaba tranquilo. Qué lindo. Miren qué bonito. Eso se inculca en la familia. Eso lo aprendió de ti. Eso es así. El no rechazar. De nosotros. De ustedes, de ustedes. El no rechazar a los demás por su forma de vida que le ha tocado, lamentablemente. Y ese sentido de colaboración. De colaboración, de generosidad. Todo eso se aprende en la familia y son parte de las normas. Por ejemplo, en la misa, la colecta, uno se la reparte a ellos para que yo lo eche. Cada uno. Y vayan aprendiendo. Porque tenemos que ser más que normas, ejemplos. 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 Así como ustedes dicen, las normas existen en la sociedad, pero las normas en nuestras casas, en nuestro hogar, con nuestra familia, las tenemos que poner en nosotros. Yo le digo esto por experiencia porque mi hija vive sola en los Estados Unidos. Ya no tiene su esposo. Él se divorció. Pero ella tiene dos niños. Entonces ellos tienen como una. Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una regla para que sea como una rutina de respetar el día a día. Porque allá, o sea, que es constante. Complicado. El tiempo es fuerte. Y ha tenido muchos resultados. Y eso lo decimos nosotros, quizás a ustedes que nos están observando, que nos están viendo en este programa, de que también se puede aplicar aquí dentro de nuestro hogar. Poner nuestras reglas, nuestras normas. Y padre, contestándole a la pregunta que usted hizo ahorita, la parte negativa, es un caos. Es difícil. No hay salida. No hay paz. El que no cumple la norma, la regla, vive todo el tiempo frustrado. No tiene éxito. Y vemos nuestras calles llenas de personas que incumplen las normas. Que se meten en los vicios, se acan en los vicios. Porque no han querido seguir las normas establecidas, quizás en sus hogares. Y muchas veces el hogar puede estar mal. Pero si otra persona te muestra la ayuda, te aceptar esa ayuda de la otra persona. O sea, estar abierto a poder respetar y cumplir las normas para poder llevar una vida ejemplar. Porque es que si no, o sana, o no sé cómo sería, padre. Les pregunto, ¿tendrá algo que ver la situación que estamos viviendo? Por ejemplo, de violencia en las escuelas, en la familia, en la calle, delincuencia. Todo eso tendrá algo que ver. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre, entonces, ¿dónde nos llaman? Gonzalo Soliano, de Quia de Novo. Qué bien, cuéntenos. Cuando no se cumple la regla, tenemos falta de autoridad, violencia, decepción escolar, delincuencia y toda la falta de valor. Ya ustedes ven. Esos son resultados del incumplimiento de las normas. Así es. Y también de no ponerlas, porque para cumplirlas hay que ponerlas. Claro. Entonces, a veces hay una anomía, hay familias que tienen una anomía completamente que allí todo el mundo... Hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Cumplirla. Porque como mencionaban acá, este país está lleno de normas. Muchas. Incumplido. Yo diría muchísimas o demasiado. Pues, precisamente, cuando no hay normas... Miren, hay familias que nadie sabe quién es el padre, quién es la madre, quiénes son los hijos. Nadie sabe quién... ¿A qué hora llega nadie? ¿A qué hora llega nadie? No, no hay algo de autoridad, no lo hay. Entonces, la autoridad en la familia es un valor que debe vivirse. Pero, obviamente, la autoridad con amor. No autoritarismo. Y no machismo ni feminismo. No, porque hay gente que piensa que todo el mundo tiene que obedecerle a ellos, ellos son... No, usted también debe respetar al otro, a los hijos, a la esposa, a la esposa. Eso también es importante. Pues, miren, aquí nos están haciendo más señas que un tráfico. Lamentablemente, miren este programa... Hay que cumplir las normas. Hay que cumplir esas normas también. Este programa como que se ha ido rápido, ¿a qué sí? Bastante rápido. ¿Ya lo que pasó? Pero, ¿qué vamos a hacer? Tan interesante que estaba todo. Agradecemos a Dilsey e Iván, a Miguel y Josefina que... Placer de ver. Que nos han acompañado de nuevo. Y gracias a todos ustedes porque se han conectado, han llamado, han compartido con nosotros este tema. Y les exhortamos a cumplir las normas en la familia. Claro. Ponerlas y cumplirlas. Dar testimonio de ello. Pues, gracias y el próximo jueves nos vemos. Un servidor va a estar ausente unos días porque vamos a estar de peregrinación. Nos vamos el sábado a los santuarios marianos y después de retiro y todo esto. Pero sigue su programa todos los jueves, como siempre. Familia Fuente de Vida. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Buenas noches. No. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.